En 3, 2, 1, comencemos, ahí está cargando ya, a ver vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver MrFlesh atento, ya saben que la gente no da un poquito ni un poquito de tiempo para poder respirar, así que atentos ahí con el streaming para que pueda ingresar Ah, esperando la liga de Cuchi, a ver, ahí nos están hablando, a ver qué tal, a ver, no se preocupen muchachos, ya saben, para la siguiente partida pueden ingresar A ver, saludos para la gente que no ingresó y saludos para Oscar González, que ten saludos para ti hermano No te preocupes Alexander, a ver si con fe la siguiente ingresa, así que no te preocupes hermano, con fe, con fe, con fe, vamos, vamos muchachos, vamos, con fe, con fe, con fe que todo se puede, así que vamos Hay saludos para Jorge, ahí nos está pidiendo saludos Jorge, a ver, vamos, 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 a ver, vamos, a ver, a ver, vamos, vamos Sí, justo Michelle, la gente se había demorado para ingresar un par de segundos y después de un parpadeo la sala ya estaba, estaba repleta Así que necesito que por favor estén atentos para que puedan participar, así que atentos para las siguientes partidas, para que puedan ingresar y puedan participar también ustedes, así que vamos, vamos, aprovechan, aprovechan Vamos, 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 a ver, vamos, me estoy quedando acá por comprar, a ver, saludos para, a ver, saludos ahí, Anonymous me dice Nos está pidiendo ahí su nick, me dice que es TLCLutRide1, a ver, saludos para ti hermano que tiene su nick un poquito complicado de leer, pero así o así te saludo de todas maneras, saludos para ti A ver, a ver, a ver, a ver, entra, a ver, vamos, 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 a ver, voy a buscar a alguien, a ver si podemos matar, a ver que tal A ver, me están hablando A ver, vamos, 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 a ver, vamos, vamos, a ver, estoy equipo rojo Uy, uy, ya veo que Xavi ya comenzó con todo, ya, ya saben muchachos, ya los ganadores anteriores no pueden volver a ganar nuevamente Pero así pueden participar en las partidas para que puedan ahí disfrutar y jugar con nosotros, así que no se preocupen Así que disfruten del juego muchachos, no se, no se Uy, uy, me mataron, por favor, no se estresen ¿Por qué Xavi? ¿Por qué me haces esto? Porque eres nuestro ganador y me has matado Así no es Xavi, pensé que eres mi amigo, saludos para ti A ver, a ver, a ver A ver, ahí, saludos A ver, saludos para Ineric, ¿qué tal? Saludos para ti hermano, a ver, saludos, saludos ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver A ver Saludos para Tok, que estuvo hoy día escribiéndonos a través de nuestro fanpage de Facebook Ahí muy atento a nuestro horario de streaming También un saludos para ti hermano, que estás de nuestro primer streaming Saludos para ti A ver, ahí nos piden también saludos de GPRubén ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti hermano Saludos, saludos, ahí está A ver, uy, uy Matacabros.p Ahí teníamos esperanza en ti hermano Matacabros A ver, comencemos, comencemos Saludos a Unisol, nos están pidiendo Saludos a Unisol, ¿qué tal? Saludos, saludos para toda esa gente A ver Sanción para mamutero Sí Me está informando sobre el tema de los mamuteros A ver, te explico un poquito Recuerda que todo tipo de actividad ilegal O cosas que no vengan al tema reglamento Sobre todo, vayan al tema del aprovechamiento Serán sancionado Así que Ya saben, todo Todo tipo de inconvenientes que ustedes vean Que es ilegal Les pidimos por favor que nos informen A través de nuestra página Oficial Caibo.com En la parte superior Hay una opción De soporte Y nos pueden detallar Todo lo que acaban de visualizar Así que Les agradeceríamos mucho Que pudieran hacer todo ese día A ver Joaquín, no te preocupes Para la siguiente vas a ingresar Con fe Con fe hermano Vamos, vamos Pero a ver, a ver, a ver A ver, vamos Nos faltan ahí un par de Nos faltan acá unas 4 partidas Así que muchachos Les pido paciencia Ya saben, son 5 partidas A ver Que modo de visualizar Como van los Cows Veo que Xavi sigue arrasando Con los Cows Pero como ya saben Ya se va a ganar Nuestra partida anterior Así que No puede ganar nuevamente Así que le cedería El lugar momentáneamente A Zone Ahí está Y a Yoro Estaría ganando ahorita Hay un empate técnico ahí Ahí veo Veo a 3 ganadores Junto con a Yoro A Gert Y también a A Matacabros Ahí está Toda esa gente Veo un empate técnico Así que muchachos Se fuertense Y recuerden Su fan Blake Así que vamos Vamos muchachos Así que Vamos ustedes Pueden A ver A ver Me están hablando A ver Sigamos leyendo Ahí Dicen que ahí viene La pregunta del millón A ver Leo Cuál es la pregunta del millón A ver Cuánto es A ver A ver muchachos Mientras espero La pregunta del millón De Leo No se olviden No se olviden No se olviden por favor También que estamos En la semana O mejor dicho En la última semana De inscripción Del PBC Así que no se olviden De avisar A sus amigos O inscribir A su grupo De que Estas tienen Hasta el primero de mayo Para poderse inscribirlos No se olviden